Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. En el vídeo de hoy vamos a hacer una revisión, una introducción al modelo GEMA2 que ha sido lanzado por Google o liberado por Google muy recientemente y vamos a ver un poco las funcionalidades que tiene, hacer un test como hemos hecho en el canal con otros modelos como el Mistral 7B o el Lama 2 o el Lama 3 y algunos otros más, el Fi 3 recientemente con una serie de e-prongs especializados en chain-on. Bien, he preparado un notebook como siempre y luego también os voy a pasar a través de Gemini Studio y otras de las opciones donde está disponible, también está disponible en Hugging Face. Principalmente hay dos opciones, hay una versión de 9 billones de parámetros y otra opción de 27 billones, el modelo pre-trained y el modelo fine-tuned especializado en prone-instruction. Aquí os paso también, luego en el notebook tendréis todos los links a los documentos, a la documentación. Como veis viene en dos versiones, una es Instruction Tunnet y la otra pre-trained, o sea el modelo base en principio. A través de Google AI Studio, lo que hasta hace poco se conocía como Gemini Studio, como bien sabéis esto van cambiándole los nombres constantemente, o sea que no tenemos forma de fijar un nombre a todas estas herramientas que por un tema de branding o de advertisement pues lo ponen, cada vez les dan un nombre diferente. Si vais a trabajar con el Gemini Studio, con el Google AI Studio, necesitáis un A-Key, un A-Key principalmente para si luego queréis desarrollar código en un notebook y conectaros al Google AI Studio. También podéis acceder al modelo a través de VertexEye y a través de Kaggle. Bueno, vamos a empezar esto aquí en la... Tienes el... He hecho una serie de pros aquí directamente en el Gemini, solo tenemos disponible la versión Instructed Tunnet de 27 billones de bits en el Gemini Studio y bueno, con ella hemos interactuado y la verdad que bueno, es un modelo grande, última generación, con lo cual esto pues ha funcionado perfectamente. Las cinco preguntas que tengo preparadas, pues que son en definitiva bastante sencillas. Como veis aquí la tarea de sumar los elementos de una lista, que le pasamos con texto, esta la responde correctamente, la pregunta con las diez manzanas y le damos dos al vecino, otras dos al hombre que repara las cosas, compro cinco más y me como una. ¿Cuántas quedan? Esto también lo resuelve bien. Vamos, el modelo lo ha respondido todo correctamente. Cuando tenía seis años, mi hermana era la mitad que yo, ahora que soy 70, ¿cuál es la edad de mi hermana? Esto 67 años también lo responde correctamente. Y la de... hace 20 años tenía un coche, que ya ese tiempo tenía una edad de 37, que edad tengo ahora, 57. Lo responde correctamente. Y luego la cuestión de la depreciación del coche usando The Cleaning Balance. Todas estas preguntas se las hemos hecho a todos otros modelos. Muy pocos las respondieron correctamente, especialmente esta pregunta. Modelos como el GPT 3.5 la respondió mal. El Gemini Pro, la versión 1, la 1.0, también lo respondió mal. Luego la posterior ya respondía bien correctamente esta pregunta. Esto es una pregunta de una complejidad media. Tampoco es que sea súper complicada, pero obviamente para una máquina estos ejercicios incluso... Hay alguno que yo pienso que alguna persona no sabe resolverlos. Pero bueno, son en definitiva preguntas de lógica, preguntas de pequeños problemas de matemática que son fáciles de resolver. Este necesitas un poco más de habilidad, pero bueno, se resuelve. La respuesta que da es la correcta en este caso. Como veis, para todos utilicé temperatura 1 y ninguna otra configuración adicional, lo que venía por defecto. Eso sí, lo he dicho, es un modelo grande. Esto, bueno, ahora lo que veremos, ya veréis que he tenido que utilizar el de 7B con cuantización en el que bajo de Hugging Face, pues para poderlo acomodar a una GPU T4. Bueno, en Google, digo perdón, en Kaggle, lo tenéis también disponible. O sea, tenéis aquí su... Tendréis que aceptar las condiciones de uso. Yo las he aceptado y bueno, pues en principio puedes aquí usar el modelo en distintos... con Geras, versión 3, con Pythorps, con C++. Esto, la verdad que quiero darle un vistazo porque estas opciones que corren en C++ pues son muy interesantes de verlas. y luego la versión GGUF para poderlo correr en un entorno como Lama CPP o en otro entorno. Pero bueno, cuantizado con GGUF. Lo que no sé aquí, qué cuantización está utilizando. Bueno, ya lo investigaré. Y en estos, en concreto en esta parte, o sea, cuantizados ya los he utilizado aquí. Aquí la versión de BrainFloat 16 y la versión A4 Integer. Luego la vemos en el notebook de Google Collab. Aquí lo dicho, podéis hacer... Ya sabéis que en Kaggle podéis crearos una cuenta. Tenéis también infraestructura gratuita. No sé si cabrá esto en las GPUs que tienen en Kaggle. Echadle un vistazo, si no, esto lo voy a ver yo más adelante cómo funcionará especialmente la parte de C++ y de GGUF. También lo tenéis disponible en Vertex AI, a través de Vertex AI. Y lo tenéis para... bueno, tenéis incluso una serie de ejemplos cómo servir a través de Vertex AI, hacer un fine tuning para distintos... para alguna tarea. Y luego usando también el Keras NLP, que es esta versión que está utilizando aquí también en Kaggle. Esto es Keras NLP, la versión 3. Y luego también en colaboración con RAI para acelerar la ejecución. Que cae, o pues desplegar también a Kubernetes. O sea, aquí hay bastante, bastante información. También CodeGemma, el de 7 billones, el de 2 billones. Y este PaliGemma, que no... Esto es otro uno que es muy pequeñito. Habría que testearlo también, ya que este modelo, pues, es equiparable quizás al FII 3 Mini de Microsoft. Y testear ambos y ver cuál de los dos. A lo mejor este está diseñado para pequeños computadores. O sea, para pequeños servidores y computadores. Bueno, lo dicho, a través de vuestra cuenta de Google, del Vertex AI, podéis desplegar a un punto de inferencia, empezar a usarlo inmediatamente. Bastante sencillo. Y luego los Noputs, de ejemplo, pues, bueno, solo tienes que rellenar algunos, los tokens, etc. Para poder empezar a trabajar, está bastante sencillo trabajar con él. Y esto lo podemos cerrar. Y la última opción que tenemos, Reconnect, es usarlo a través de HuginFace. Aquí ya veis que tenemos los modelos PaliGemma. Otras versiones recurren en Gemma. Esta versión no sé ni lo que es. Las versiones antiguas del Gemma o de Gemma. Aquí no sé si tendremos la versión moderna. El code del Gemma 2. Pero bueno, las que nos interesan o las que me interesan hoy día a mí. Son estas. Ya veis que tenemos la versión de 9 bits, 9 bits IT, Extrotec Tunet y 27 billones, Extrotec Tunet también. Bueno, he preparado el Noput. A ver, vale, esto está. Esperemos que esté en memoria todavía. Y si no, bueno, vamos a ir a... El modelo lo he cargado. Lo podemos cargar en Flotting 32. Bueno, hay diferentes. En el propio notebook os da las instrucciones de cómo cargarlo. Tenéis aquí varias formas. Esto está cargando en Flotting Point, en 16, en Brain Flow 16. Aquí lo está cargando en Flotting Point 32. Y luego otras versiones cuantizadas, Integer 8, Integer 4, no, sí, Integer 4, 4 bits. Y usando Flash Attention. Tenéis aquí muchos ejemplos de cómo trabajar con él. Y toda la documentación bastante completa. Es bastante, bastante completa. Y bueno, aquí una serie de benchmarks. No los compara con nadie, pero bueno, podríamos poner esta comparativa con otros modelos del mismo tamaño. Quizás el 9 billones se puede comparar con el Lama 3D8. Que es un poquito más pequeño y ver a ver qué números nos está dando. Cerosor. Aquí esta es la que estaba interesado yo. Bueno. Si hay una gran diferencia del 27 al 9. Pero si no recuerdo mal, dejadme ver V3, Microsoft, Google Face. Vamos a ver V3, Quadrant Strat. Y aquí también teníamos, si no recuerdo mal, los benchmarks. GMA7B. Este es el modelo antiguo. No lo tenemos aquí, pero vamos a ver la misma COT, MMLU, que no, BeachBank Haritano. No recuerdo mal. Donde está esto, BeachBank Haritano. Aquí está dando un 68, un 74 y el Microsoft 73. Bueno. 59,6. Mira, me ha mejorado muchísimo. Y esto es un 3-shot. O sea que le pasamos tres ejemplos. Y aquí, que esencialmente aquí también están pasando tres ejemplos. Es la misma prueba, en definitiva. O sea, está a la altura, con 8 billones de parámetros, a la altura del GPT 3.5 Turbo o del Mistral 8-7B. Pero como veis el Fi 3 Mini, pues lo... Le vamos a comparar uno por uno. A ver cómo está con un modelo que es la menos de la mitad. Estos son 3,8 billones y este son, como veis, 9 billones de parámetros. Uno grande, aquí he dado un número bastante alto. Y Arcee, a ver qué da aquí. Ups, perdón. 71, aquí lo supera, obviamente. Y el otro, Arcee. Arcee. Pues es aquí. Arcee. 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 Supongo que es esto. Arcee. 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 Es. Es. 86,3. También lo supera en este. Y Arcee. Que es. No recuerdo mal. Bueno. Podemos hacer una comparativa y ver. Pero vamos que no le tiene nada que envidiar el Fi 3 de Microsoft. Siendo prácticamente a menos de la mitad de tamaño. Bien. Vamos a las pruebas. Y esto se demuestra en las pruebas. Sobre todo utilizando las versiones cuantizadas. Que son las que vamos a poder usar en desktop o en un servidor pequeñito con una GPU pequeñita. La primera que hacemos es la prueba con el Brainflow de Sistine. Aquí todas las saca bien. Excepto la pregunta más compleja. Los valores por defecto. Como veis. 10 Apples. Esta la contesta correctamente. 67 años. Es un tercer problema. 57 años. Este también lo contesta correctamente. Este es el modelo. Como recordar. De 9 billones. Y ahora. La pregunta del cálculo de la apreciación la hace mal. El cálculo es incorrecto. Y bueno. La explicación que da es correcta. Pero el cálculo que hace es incorrecto. 40.900. Si veis el que hacemos con el de 27. El cálculo es 35.850. Que es lo que tiene que dar. Es aproximado. 849.5. Pero bueno. Este valor es válido. También. Y aquí. Y aquí. Pues obviamente. El cálculo. Que ha hecho. La respuesta que ha dado. Es incorrecto. Luego usamos el de 4 bits. El de precisión de 4 bits. Y también. Este modelo va bastante rápido. Es muy pequeñito. Como veis. El que estará cargado en memoria. Es el de 16 bits. Me ocupa 18. Vamos a ver. Si queréis. Podemos hacer el de. Borrarlo de memoria. Vaciar la. Memoria. Y entonces. Este de aquí. Lo vamos a cargar. De nuevo. Y está. Como veis. Tokenizado a 4 bits. Aquí. Ya habéis visto. Que ha bajado la GPU. Dramáticamente. Prácticamente. La tercera parte. Y ahora lo empezamos a testear. El modelo. Como os digo. Va bastante rápido. Tampoco. Bueno. La primera vez. Le cuesta un pelín. Porque tiene que meterlo a la GPU. Pero bien. Aquí veis. La suma la hace correcta. Aquí volvemos a hacer. Una limpieza de la cache. Y lo volvemos a subir. Esto. Es cierto. Habría que pasarle. Low. Mesis. Use it. Equal true. En. Aquí. Esto. En principio. No lo necesitaríamos. Vale. Efectivamente. Este la calcula correctamente. También. Aquí. Vamos a hacerle la pregunta de. Mi hermana era 6 años. Ahora tengo 70. ¿Cuál es la dada? Cuando yo tenía 6. Mi hermana era la mitad que yo. Cuando ahora soy 70. ¿Cuál es la dada de mi hermana? Es aquí. Nos quedamos. A 11 gigas. Habría que cargar. Quitar el modelo. Obviamente habría que borrar el modelo. Esto. Es innecesario completamente. Ya que lo voy a quitar de aquí. Para el próximo. Aquí lo calcula correctamente. Ahora mismo le hacemos la pregunta. Cuando tenía 20 años. Tenía un coche. Hace 20 años tenía un coche. Y a ese tiempo tenía 37. ¿Qué viejo soy ahora? 57. Esto también lo hace correctamente. Y ahora pues. Le pasamos la última pregunta. Que en principio. También la contestó incorrectamente. Recordaros que el valor es 35.850. Ups. Estamos aquí. Y aquí. A ver si. Vale. Ahí lo tenemos. Nos está calculando. También esto de forma incorrecta. He puesto las mismas condiciones. Una temperatura de 1. Y bueno. No obstante el modelo. Para tener una cuantización. De 4 a 4 bits. El modelo. Responde bastante bien. Esta pregunta. Como os digo. Es difícil. Son modelos. Muchísimo más grande. Que este. Han fallado. Sin estar cuantizados. O sea. Como os decía. Esta respuesta. Este. Esta pregunta. No la respondieron bien. Incluso. El. El. Clothry. La versión pequeña. Tampoco lo respondió correctamente. La versión grande sí. Pero la pequeña. No lo respondió correctamente. No lo respondió correctamente. El GPT. 3.5 Turbo. No lo respondió. El Gemini Pro. 1.0. Y luego. Las nuevas versiones. El Clothry. El grande. Lo respondió bien. Luego también. El. El GPT. 4. Y el GPT. 4. O. Y el. Y sorprendentemente. El Fi 3. Lo respondió todo correctamente. Lo mismo que ha hecho este modelo. Con 27 billones de parámetros. Podéis echarle un vistazo. Está el vídeo en el canal. Si queréis ver el vídeo. O si no lo encontráis. Escribidme en el. En el. En los comentarios. Si os lo marco. La realidad. Es que el Fi 3. Para el tema de Chain of Thru. Está bastante bien entrenado. Y por eso tiene unos números. Bastante altos. En esa. Al menos. En esa tarea. Para el tema de. De razonamiento. Los otros números. También. Que proviene. Son. Bastante. Bastante. Bueno. Muy buenos. En comparación. Con modelos. Muchísimo. Más grandes. Que él. En fin. Bueno. El modelo. Es. Es muy bueno. También. El. El que ha sacado. Google. A priori. Lo he dicho. Aunque. Hay alguna cosa. Que bueno. Posiblemente. Podríamos. También. Mejorar. La instrucción. O pasarle. Hacer un. Esto es un. Cero soft prompting. Podríamos hacer un. Pew shot. Como. Como están haciendo. Los bestmaps. Y ver si. El modelo mejora. Yo creo. Que. Que tiene. Tiene. Bueno. Que es. Que es muy bueno. Ya veis. Que. Las preguntas. La. Contesta. De una forma clara. Es rápido. Incluso. Como os digo. En una versión. Cuantizada. A 4. A 4. Integer. En principio. Pues tendría que haber. Una pérdida de precisión. Aceptable. Pero bueno. Esto al final. Generar. En la generación. Del siguiente token. Pues bueno. No parece. Que esté teniendo. Un impacto. Lo voy a probar. También. En el modelo. Sin cuantizar. Pero me da la impresión. De que tampoco. Lo va a responder. Sin cuantizar. O sea. La cuantización. No es el problema. El problema. Puede ser. Pues el. El tamaño. O quizás. El. El prompt. Que. Que necesite. Un. Un fuse of prompting. Para. 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 Perdón. Vamos a poner. Let's think. Step by step. Let's think. Step. By step. Punto. Cuestión. Vamos a ver si esto. Si se anima. A sacarlo. Bien. Con esto. Pero bueno. Lo dicho. Con un. Con un tamaño. De cuatro. Integer. Pues está. Bastante. Bastante. Aceptable. El. 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 A ver. ¿Qué hará? 25.850. A ver. Bien. Tampoco lo ha sacado. Correcto. Pero bueno. En fin. No aplica. No aplica. Correcto. El. El. Cálculo. Lo explica. Correctamente. Pero luego no lo aplica. No lo aplica. En. En los cálculos. Bueno. Lo dicho. Quizás. Pudieramos. Darle. Un. Ejemplo. De algo similar. Y. Y. Con eso. Pues se mejoraría. Haré. Las pruebas. Como. Yo os digo. Voy a ver. Otras. Otras. De las opciones. Tanto. La de. La de. C++. Y. Seguramente. Esta de GGUF. Haré. Más pruebas. En los siguientes vídeos. Pues ya. Ya veremos. A ver. Si esto. Da. Da ese resultado. O. No lo da. Aquí. Tenemos también. Las versiones. De. Nueve billones. Y de 27 millones. Fine tune. Or no fine tune. Muy bien. Eso es todo. Espero que. Os haya gustado. Como siempre os digo. Luego subo. Todo el material. Al repositorio. Y lo. Y. Y. Os lo. Y. Y. Os lo apunto. En el. En el. En la. En la documentación. Del vídeo. En la. En la. En la descripción. Del vídeo. Y. Y. Así. Podéis hacer. A él. Y. Empezar a jugar. En vuestro. En vuestro. Entorno local. Y. Pues. Espero que os haya gustado. Que os haya servido de utilidad. O. Al menos. De introducción. A este. Nuevo modelo. Como veis. Aquí. Todos están sacando modelos. No voy a decir a diario. Pero cada semana. Tenemos una. Una novedad. Es muy difícil. Hoy día. Pues. Digamos. Hacerse un. O quedarse con un favorito. Porque todos están bien. Que cada vez van a estar mejor. Y bueno. Lo dicho. Espero que os haya valido. Que. Que os haya sido de interés. O de utilidad. Dadle un like si os ha gustado. Suscribiros al canal. Si no estáis suscritos. Y compartí con amigos y colegas. Para ayudarme a crecer en el canal. En YouTube. Hasta pronto. Un saludo. Subtitulado. ¡Gracias!